¿Cómo les va? Realmente es un placer y un gusto poder presentar este resumen que hemos logrado de todo el material que tenemos de lo que fue la cuarta fecha del rally provincial aquí en el sudeste de la provincia de Córdoba, organizado por el rally del sudeste, tocando las localidades de Morrison, Sintra, San Antonio de Litín, Justiñano Poce y la ciudad de Belville, con el parque cerrado en el Aeroclub de nuestra ciudad. Mucho material que queremos compartir, vamos a comenzar con lo primero. ¿Cómo quedó la grilla, el resultado del rally del sudeste? Con la palabra de Héctor Mancilla, que fue el relator de Estación 95 y también el relator oficial del rally provincial. Compartimos con ustedes imágenes del podio, de la premiación de la cual participaron el intendente Carlos Briner y todos los intendentes de localidades que tocó este rally del sudeste. Este cuarta fecha, les recordamos el campeonato de Córdoba desde la especialidad, les vamos contando que en la categoría mayor y en la general del rally ganaron Rodrigo Isalvo, Andrés Pisaco, con el Renault Clio Maxi Rally Turbo, que le entregó el equipo de Gabriel Pozo. El segundo lugar fue para el uruguayo Martín Canepa, con Luis Allende, tercero finalizó Rafael Herbas junto a Tomás Mayor, en lo que tiene que ver con la categoría RC2N, victoria en su debut. Para los locales Darío Turco, Victorio Sibori, con el Mitsubishi que les entregó el suelo de la competición. Segundo lugar para Héctor Fénin, Juan Pablo Riego, tercero fueron Gerardo y Virginia Cruz, los actuales campeones que habían desertado en la primer día de competencia. En la RC2Sport, victoria para Mario Baldo junto a Pablo Márquez, el de Jesús María, llevó por primera vez el Toyota Yari. Al triunfo lo escoltaron Adrián y Esteban Fernández, los locales con el BW gol en la categoría 1. Nuevo triunfo, cuarto en la temporada para Rubén Montoro Nacho Hués, le ganaron por solo ocho segundos, dos décimas, Hernán y Marina del Rey, bien digo, tercer lugar para Jorge y Gregorio Césped. La categoría N1 quedó en poder de Tomás Perotti, Gonzalo Díaz, los de San Francisco impusieron el ritmo del Ford Fiesta, ganándole por solo siete segundos al de Villa María, Julián Larroza navegado por Marcelo Bricio, tercer lugar para los cordobeses, los capitalinos Martín y Sofía Sabatini. En la RC5, la victoria quedó en poder del capitalino Juan Manuel Paisa, junto a Santiago Ochoa. Segundo lugar para Juan Roldán, Nico Slok, tercero, fueron Francisco Herrera, Martín Herrera, los hermanos de Río Cuarto en la categoría N2. El triunfo quedó en poder de Leandro Scalerandi, Pablo Scalerandi, los representantes de Laguna Larga. Segundo fue Sergio Partegarini, junto a Mauro Huber, tercer puesto para Carlos D'Angelo Laureano Bressan, en lo que tiene que ver en la divisional en el 7. Triunfo para el de Villa María, Gustavo Vergara, junto a Mario Morales, escoltado por los de La Calera, Fabián e Ignacio Gómez. Por último, decirles y contarles que entre los protagonistas de los UTV, solo finalizó el de Canadá, Germán Unman, navegado por el de Río Tercero, Andrés Joander. Pasó con éxito la cuarta de el campeonato cordobes de Rally de esta temporada, 20-22. Estuvimos en el Rally del Sudeste y se lo mostramos de esta manera. Fue un fin de semana a full con todos los chicos del equipo. Nos complicó el tiempo a la mañana, pero bueno, por suerte en el día mejoraron el clima y pudimos hacer un lindo evento en cada localidad, más allá de la demora de la carrera, que se demora por una cuestión de seguridad obvia de los pilotos y de la gente que está circulando en los caminos de enlace. Así que, bueno, logramos cerrar un fin de semana lindo, con muchos autos, con mucha gente, la gente muy conforme en todas las localidades. Estuve hablando con los intendentes de San Antonio, de Sintra, de Morrison, ayer. Quedaron todos muy conformes y recién hace un rato estuve con el intendente de acá también, la gente de Pose. La verdad que quedaron muy conformes, se vio un lindo marco de público, la verdad que se logró un lindo evento. Bueno, en el retorno de este deporte espectáculo a la ciudad y a la región, seguramente se habrán visto montones de temas a retocar para la próxima, pero siempre queda esa esperanza de que cuando el balance es positivo, nos da ganas de pensar ya en el próximo, ¿no? Sí, de hecho sí, la verdad que hay muchas cosas para mejorar, obviamente año a año queremos ir levantando la vara de todo esto. Realmente este año se elaboró muy bien con todos los municipios y han colaborado muchísimo, entonces eso ayuda muchísimo y facilita muchísimo el trabajo del equipo organizador. Todos los chicos que han colaborado, gente que se ha sumado a último momento por ahí a ir a hacer devedores, a estar en las chicanas, toda gente para agradecerles a todos realmente porque esto nos sirve a toda la región. O sea, esto básicamente es dinero que queda en nuestra región. En todas las localidades han vendido los buffets que han armado, el aeroclubo hoy está colmado de gente realmente y, bueno, se genera una fiesta, una fiesta que normalmente no se ve por estos lugares, es normalmente una actividad de montaña. Tenemos varias localidades en la provincia del Llano que quieren una carrera de rally, bueno, en Belville no la queremos perder. Entonces, Nuclea Belville y la región, los pueblos de la región que se puedan sumar, está bueno. Bueno, hubo algunos revolcones, algunos tumbos, y bueno, cosas que son parte de esta actividad, ¿no? Pero realmente esto es un evento totalmente gratis para la gente, es un evento que los que aportan acá son los municipios, básicamente, y algunas empresas que aportan publicidad, pero básicamente son los municipios los que hacen el mayor aporte y esto se devuelve a la gente, todo ese aporte se le devuelve a la gente con este evento y esta estructura, ¿no? Bueno, yo de parte del canal poder felicitar a vos, pero por supuesto que se haga extensivo a todo ese gran equipo que como decías vos, que inclusive hasta último momento se han sumado para colaborar, porque esto no es fácil, uno conoce que hay mucho trabajo, mucho tiempo, y bueno, lo menos que podemos hacer es agradecer y felicitar. Sí, sí, realmente, el equipo de laburo que organizamos toda la logística de la carrera es muy grande, si bien yo le pongo la cara, digamos, soy la cara visible de todo esto, pero hay mucha gente de atrás mío que realmente colaboran y bien, y laburan y le meten toda la pasión, entonces me parece que la idea es no perderlo, ya estamos, recién nos encontramos con todo el equipo que está llegando acá al Aeroclub, bueno, los abrazos, todos, porque quedamos todos realmente conformes de la satisfacción. Y sin lugar a duda, yo felicitarlo a ustedes por la transmisión del viernes, que es súper importante para promover toda esta movida y el laburo que han hecho impecable de la transmisión de la radio también, o sea, realmente con Pedrico, bueno, ya hace varios años que venimos haciendo esto, y cada año vamos mejorando, nos vamos superando en las actividades que tenemos cada uno, ¿no? Y eso está bueno, me parece que mientras más gente se sube, mejor es. Estamos todos muy contentos, incluso los pilotos están muy contentos con la carrera que se dio, como lo teníamos previsto, lo habíamos comentado, antes de empezar la carrera, iba a ser una carrera peleada y peleada la décima, y así fue, las carreras, todas las clases, la verdad que fueron muy peleadas, muy dispostadas hasta el último tramo, con muchos golpes de escena, hubo algunos accidentes, accidentes menores, ¿no? Pero bueno, hubo algunos accidentes y eso hacían estos cambios de escena permanentemente, así que el balance, sin lugar a dudas, es altamente positivo, ¿no? Había mucha gente en todos los tramos, se notaba el entusiasmo de la gente en cada una de las localidades donde pasaba el rally, había mucha expectativa, así que está muy bueno, ¿no? Está bueno que el público acompañe, y la verdad que lo hizo de la mejor manera, hicieron caso en todo momento a las medidas de seguridad, a los autos de seguridad, cuando los acomodaban a todo el mundo, se le hizo caso, así que la verdad que estuvo muy bueno. Y la buena predisposición también de la cantidad de pilotos que quisieron estar presentes aquí. Sí, 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 nos acompañaron muchos pilotos, 100 autos acá, en esta cuarta fecha, es más o menos el promedio de autos que venimos teniendo en todas las carreras, pero bueno, es una carrera que se sabe que es más cara, porque es el coeficiente 2, pero de todas maneras, los pilotos dijeron presentes, estuvieron, y como decía en otra nota también, el compromiso que significa para nosotros que tantos pilotos, navegantes de equipos, nos siguen apoyando, nos siguen acompañando, así que eso nos hace redoblar esfuerzos, sin lugar a dudas. Bueno, felicitaciones, ¿ya han estado pensando el regreso a Belville, por ejemplo? Sí, siempre, a ver, seguramente, siempre lo decimos, es una fecha tradicional dentro del calendario, así que ahora habrá que dejarlo descansar una semana, los muchachos que han hecho un gran laburo de la mano de Julio Turco y todo el equipo que tiene atrás, hicieron un trabajo espectacular, para sacarle el sombrero realmente, y bueno, habrá que dejarlo descansar una semana, y después ya lo apuramos para el año que viene. Rodrigo Di Salvo fue quien se quedó con el rally del sudeste, con su Renault Clio, realmente una doble jornada espectacular, logrando la clasificación general del rally, de la cuarta fecha del rally provincial. Pero también, aparte de su testimonio, que logramos de otros pilotos, que arribaban el domingo por la tarde, al parque cerrado del Aeroclub de la ciudad de Belville, como Darío Turco, el belvillense, Adrián Fernández, Tomás Perotti, y vecinos que se llegaron hasta el Aeroclub, y también le pedimos su opinión, de cómo se había desarrollado, esta cuarta fecha del rally provincial, aquí en el sudeste de la provincia de Córdoba. La verdad que estamos, bueno, muy contentos, un laburo enorme de todo el equipo, un agradecimiento a todo el GP Motorsport, a Gaby Poz, hace un laburo incansable con nosotros, que este fin de semana, la verdad, dimos laburo, una carrera que parecía muy sencilla, y resultó ser un piso muy complicado, costó mucho el laburo leerlo, así que estuvimos ocupados todo el fin de semana, no descansamos nada, no imaginábamos que era una carrera, tan tan complicada como lo fue, así que laburamos muy contentos, venimos trabajando muy bien, en lo largo de todo el año, y bueno, se nos había negado un poquito en Carlos Paz, hoy encontramos el resultado, igualmente es, son fuerzas para seguir trabajando, ¿no es cierto?, es mérito para seguir laburando. Bueno, el viernes decía, vos mismo lo decías, había que saber leer el piso, parecía fácil, pero bueno, que todo dependía de cómo se comportaba precisamente eso, cómo se movía el piso. Totalmente, ahí entendimos un poquito el armado de la carrera, porque no se repetían los suelos, se desarmaron muchísimo, y costó mucho el laburo encontrar la puesta, la comodidad, no romper nada, no pegarle, la verdad que mucho, mucho trabajo, que el equipo, obviamente siempre asume, siempre entiende, y el Gabi nos da una gran mano. Pero valió la pena toda la fuerza. Valió la pena todo, y tenemos unos lindos puntos, con la carrera que paga bien, así que, estamos muy, muy contentos, y muy agradecidos. ¿Cómo volvieron a Belville? La ciudad hermosa, la verdad que ha crecido mucho, la gente acompaña mucho, como en todo Córdoba, acompaña al rally, es un deporte bienvenido en la provincia, así que eso, a nosotros que somos la provincia de Buenos Aires, nos sigue sorprendiendo, y alegrando, ¿no? En cada carrera, descubrimos que la gente, en esta provincia, apoya y ama el rally, ¿no? Como belvillense, y como integrante de esta región, les agradecemos a ustedes, que han venido. Un abrazo grande, y muchísimas gracias a todos, y a toda la gente que está en el camino. Increíble, increíble, no lo puedo creer todavía, esto me va a durar varios días, hasta caer en la cuenta, de lo que logramos. ¿Cómo se logra? ¿Cómo llegaste? Con mucho sacrificio, sinceramente, con mucho sacrificio, de mi familia, de amigos, de gente conocida, del papá de él, que tuvo mucho que ver en esto también, mi cuñado Adrián, mi hermana Claudia, mis viejos, mi hermano Julio, todos estuvieron a la par, y bueno, lógicamente los amigos, que pusieron publicidad, si no es imposible, es imposible. ¿Cómo viste los caminos? ¿Cómo fue el circuito? Bueno, lo que es organización, excelente, siempre Julio, mi hermano, siempre estuvo en eso, hasta en el último detalle, los caminos, la verdad que estaba muy bueno el circuito, pero bueno, los caminos se arruinaron muchísimo, era duro, ya ahora el último, era muy duro, muy duro. Ya ahora el último, era salir a cuidar, y tratar de llegar, porque cualquier rotura, o cualquier golpe fuerte, nos podía dejar afuera, y bueno, la intención era llegar, hasta acá, hasta donde estamos en este momento, y disfrutarlo. ¿Y qué mejor llegar de la manera que llegaste? De la manera que llegaste, que bueno, bueno, se dio así, gracias a Dios y la Virgen, que se dio así, y bueno, estoy contento y feliz por eso. ¿Los dos debutantes? Los dos debutantes, yo como piloto, y él como navegante, en ese auto, él ya ha sido navegante en otros coches, pero bueno, en un tracción integral, debutante como navegante. No, la sensación, la verdad que, es totalmente diferente, la cabeza te cambia, de saltar a un simple, a un integral, los metros se te achican, vas más rápido, tenés más cosas que cantarle al piloto, ser más prolijo, a la hora de escribir la hoja, y nada. La emoción es, de poder debutar en casa, porque yo, si bien he corrido, he corrido siempre afuera, nunca tuve la posibilidad de correr acá, corrimos acá, se nos dio de esta forma, de poder ganar en la categoría, y la verdad que, los llantos y las lágrimas, son dedicadas, a todo aquello que perdí, y los tengo en el cielo, pero más que nada, es eso. El rally en general, la verdad que, fue organizado de una forma muy buena, siempre los chicos muy atentos, gente que, siempre te ayuda, te encontrás con tanto como piloto, como navegante, que te dan una mano, porque todos los días, te aprendí algo nuevo, y la verdad que, si fuera, que lo tuviéramos que hacer, yo y él a esto, no llegamos, y la verdad que agradecer a familias, amigos que nos han dado una mano, a los chicos que, se han movido con nosotros, para tratar de ayudarnos, de llegar siempre, un poquito más lejos, todo sumó, y la verdad que, bueno, acá están, los frutos, de haber trabajado, entre, entre todos. hoy, lo único que tenemos, un poco de dificultad, con el tema de la niebla, no tanto, a lo mejor ahora en la ciudad, pero, sí en el campo, las referencias, se ven distinto, a cuando hicimos la hoja de ruta, pero, hasta ahora, muy bien, los caminos, todo muy lindo. Es caso particular, padre e hijo, digo, ¿cómo se vive de esta manera? Y la verdad, es algo hermoso, poder compartir esto, entre padre e hijo, ahora me toca manejar a mí, pero calculo que en el futuro, le va a tocar manejar a él. Empezamos hace unos años, como una aventura, y bueno, le fuimos dando forma, y este año, ya venimos corriendo, todas las fechas. ¿Cómo es vivirlo, con tu papá? Y la verdad, muy lindo, muy agradable. Es algo que, compartimos entre los dos, y la verdad, se siente muy lindo, la verdad, poder compartir entre los dos, esta experiencia, y tener, padre e hijo, hacemos varias actividades, juntos, no solo el rally. ¿Recordás cuando te subiste, por primera vez, para acompañarnos? Sí, sí, recuerdo, fue acá. ¿Cuándo fue? En el rally de Belville, del año 2018. Mirá vos, qué casualidad, que justamente, también hayas ido acá, y vos, ¿qué recordás esa primera vez, cómo lo habías pasado? No, la verdad, bastante bien, fue cortito la experiencia, porque rompimos el primer tramo, pero bueno, lo lindo fue empezar con el rally. Uy, no hay una carrera, que terminemos por menos de 10 segundos, me voy a morir. Está linda la categoría, pero bueno, estoy feliz, reuníamos un fin de semana, que veníamos buscando esto, así que muy feliz, muy feliz. Escucha, acabo de ver pasar a tu mamá, ¿llegó papá también? No, mi viejo no pudo venir a esta, pero bueno, estamos preparando todo para San Francisco, así que, ya está, está hinchando las bolas por el teléfono, está hinchando las bolas por el teléfono. Para, te lo paso limpio, quisiste decir molestar. Claro, exactamente, exactamente. No, 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 no me supiste que ese don, no me sonó, había unos chiquitos acá que se tapaban los oídos, entonces dije, los voy a, los voy a ayudar. Tommy, ¿cómo fue la carrera? No, fue una carrera muy dura, no, no esperábamos que sea tan dura, se rompían mucho los caminos, y te aparecían cosas que no, no teníamos anotadas, pero bueno, era propio del deterioro, y bueno, creo que fue bueno venir en la posición del campeonato que estamos, y venir lo más adelante posible. Era importante sumar bien en esta fecha que da un puntaje especial, ¿no? Sí, era la, preparamos mucho esta carrera porque sabíamos que daban muchos puntos, y bueno, nos pusimos un objetivo a principio de año que era tratar de hacer todo el campeonato, así que bueno, nos salió todo, ganamos la etapa de ayer, hoy salimos creo que segundo en el power, así que feliz. A ver, que se entienda lo que voy a decir, le tomaste la mano a esto de saber cómo manejar la ansiedad, fundamentalmente, de no venir más rápido del auto, de pensar las carreras y saber cómo se hace para llevarte una victoria, y festejar una más del año, ¿no? Sí, creo que eso es clave de Gonza, es un trabajo en equipo que me va calmando, la rosa viene muy muy fuerte, así que bueno, es difícil correrlo, hacemos lo que podemos, pero bueno, estoy feliz por terminar primero, por terminar una carrera cerca de casa, y por venir muchos amigos, así que estoy muy feliz. ¿Y ahora cómo se maneja la ansiedad de correr justamente en casa, en San Francisco? No, tenemos un colchón de puntos, nos pegamos la segunda curva, mentira, no, 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 no digo que te quedes, digo manejar la ansiedad, hay que trabajar en función de esto, ¿no? Sí, sí, bueno, primero me va a venir rápido, porque estamos trabajando mucho para que, invitar a todo rally cordobés que venga, se está preparando mucho la ciudad para que el rally sea lo mejor posible, y bueno, trabajar en la ansiedad para, para tratar de terminar también en San Francisco, que, que bueno, llegar en casa también estaría muy bueno, nunca puede correr en casa, así que sería muy bueno. Es que hace muchos años que no vamos a San Francisco, ¿vos te acordás? Yo todo, yo ya no me acuerdo cuánto hace que no vamos a San Francisco, que en algún momento vuelvo a decir, pero lo dije siempre, fue un poco la rueda de auxilio de rally cordobés. Sí, hace nueve años que no se corre San Francisco, nueve, ocho años, la expectativa en la ciudad es muy grande, las plazas hoteleras ya están casi al 70%, hay muchos hoteles que ya están completos, así que bueno, esperamos que sea una gran fiesta, estamos trabajando para ello, en las próximas semanas se va a conocer, más de la carrera, pero bueno, estamos preparando una fiesta el día viernes para todos, a beneficio de algunos comedores de San Francisco, así que, excelente, estamos trabajando para que sea una buena carrera. Más allá de este resultado, de este excelente resultado final, para ustedes como equipo, y en lo particular, para los de San Francisco, ¿cómo fue esta carrera? Bueno, la carrera fue en parte trabada, en parte llano, pero se deterioró mucho el camino, en muchos lugares no sabías, aparecías en las curvas, y te aparecían escalones o cordones, pero la carrera fue buena, como dije antes, la rosa va muy fuerte, y nos cuesta bastante correrlo, pero bueno, hasta ahora nos viene saliendo, y bueno, ahora que queda la mitad del campeonato, así que hay que tomarlo con otra cabeza, con otra forma, y a terminar todas las carreras. Y en eso creo que, que el equipo GC, trabaja muy mucho en el auto, el auto es un tanque, si yo no le pego, no se para, le pegamos dos rótulas, aguantó, y la cambiaron los chicos, acá en la asistencia, así que, muy agradecido también a los chicos. Bueno, para vos, para Gonza, para todos y cada uno de los integrantes, del equipo de Gabriel Ceruti, especialmente para mi amigo el mono, felicidades por esta nueva victoria. Bueno, muchas gracias a ustedes, los esperamos todos en San Francisco, y como dije antes, un saludo a todos los chicos que venían de San Francisco, al mono, al tinga, a la Fani, al grillo, que trabajan incansablemente en el auto, y bueno, los esperamos todos en San Francisco. Y no llego a Ranguet. No, no, sos pieza clave, como no llego. ¿Ha tenido la posibilidad de estar en algún tramo? Sí, tuve dos oportunidades de la mañana, y después fui por la tarde, antes de la finalización. ¿Y qué tal? ¿Cuál ha sido? Bueno, ¿cómo lo viste? Me pareció muy emocionante la carrera, muy completita, muy bueno, lamentablemente después la cortaron, antes de la finalización, sí, pero bueno, se pudo rescatar algo bueno, digamos, de todos los corredores, y bueno, poderlo aprovechar, ¿no? Y ver... ¿Sos de disfrutar este tipo de actividades? Sí, ¿De ir a otro lado? Sí, sí, bueno, vos sabes bien que uno de mis hijos corre, así que estoy con eso netamente orgulloso, y bueno, y es un lindo camaradería, digamos, en el tema de todo el ambiente competitivo del rally. Bueno, y además poderlo tener en la ciudad, no sé. Más todavía, seguro, hay que aprovecharlo al ciento por ciento del ocurrido, ¿no? Y bueno, el gran espectáculo que han hecho. Bueno, muchas gracias, Gracias, gracias a ustedes. ¿Cómo están disfrutando el rally? Bien, bien, todo bueno. ¿Han venido solamente acá o han ido a algún tramo? No, fuimos a Alena también. ¿Y? ¿Qué tal? Y divertido, entretenido. ¿Es entretenido? Sí, por supuesto. Bueno, ¿Viste todos los autos? ¿Cómo le pasaste? Sí, estuvo bueno. Vimos la mayoría de los autos, porque hubo un accidente ahí, así que los perdimos de algunos. ¿Sos de Belil? Sí. O sea, ¿te gusta que venga a Belil este tipo de eventos? me gusta que traiga gente, que la ciudad es más movida. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿La carrera en Belil, cómo lo ha disfrutado? Espectacularmente, soy mecánico. ¿Soy mecánico? ¿Y estuviste en algún equipo? Con González. ¿Y cómo lo vivió acá? Hermoso, y venimos bien. Además, vienen bien. Es del equipo de González. De González, Ignacio González. Bien. ¿Y le gustó la estadía en Belil? Sí, le hemos pasado muy lindo. Bueno. Muy lindo le hemos pasado. Muy bien. Los han recibido muy bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Aca no más? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Coméntame, ¿cómo viviste esta jornada? La verdad que recién llegamos. Sí. Bueno, ¿te gustan los tramos? Sí, sí, mucho. ¿Qué pudiste ver acá? No, la verdad que es lindo, lindo fiel. Lo estoy ahí para disfrutar. ¿No has ido a ver los tramos? No, no, sí, sí, obviamente. Bueno, gracias. No, nada. Bueno, los muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Han disfrutado del rally en Belil? Sí, muy bueno, la verdad que muy interesante, algo diferente para la zona y nada, entretenido todo por lo menos. ¿Tuviste en algún tramo especial? Sí, estuvimos en la Arenal, bastante bueno, bastante bueno. ¿Y cómo lo pasaron ahí? ¿Cómo hicieron? ¿Con amigos? ¿Con familia? Sí, salimos con unos amigos y nos metimos en las bicis, así que fuimos pedaleando hasta allá y nada. ¿Alguna picadita o no? ¿Fueron tranqui? Ah, fuimos tranqui, una facturita nomás, pero tranqui. Bueno, ¿la disfrutaron? Sí, bueno, bueno, tremendo. ¿Les gusta que el rally venga a Belil? Tremendo, repetiría mil veces, muy buena experiencia. La verdad que a mí el automovilismo me gustó muchísimo, lo he seguido bien de cerca, me sorprendió la cantidad de gente y la cantidad de autos que han venido, todo muy lindo. Felicito a la municipalidad y a todo el grupito que estuvo trabajando, porque fue una organización muy, muy buena. Ojalá que se pueda seguir haciendo. Y el movimiento que le trae a Belil es una locura. Yo creo que tiene que estar muy contenta la gente de Belil por el espectáculo que brindaron y cómo se portaron todos. Gracias a Dios ningún accidente, así que eso es muy importante. ¿En algún lugar especial estuvo? Estuve en la Escuela de Agricultura. ¿Muchas gente? Mucha gente, un poco de Guadal, pero no importa. Fue algo todo muy lindo. A los que les gusta el rally, no importa. No importa, no importa. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Germán Uffman, el canalense, fue el único UTB que pudo llegar a destino aquí en el parque cerrado del Aeroclub de la ciudad de Belil. Logramos hablar con él, con Mario Baldo, con Hernán del Rey, Juan Manuel Paisá, Fernando Viasoli y también con los combatientes de Malvinas que vivieron un momento muy especial en la coronación en el Aeroclub, al igual que lo hicieron el viernes por la noche cuando se hizo la rampa de lanzamiento del rally provincial, cuarta fecha de la ciudad de Belil. Bueno, no se nos venía dando. En la primera fecha y en la segunda no tuvimos buenos resultados. insistimos por la tercera, se dio y bueno, ahora venimos por esta que la verdad se nos dio de vuelta. La verdad hacía falta esto para ir a ver si, para quedar tranquilo y seguir como veníamos. Y bueno, la verdad, se dio y bueno, espero que las próximas sean iguales. no es fácil, no es fácil, tener que pensarla bastante y bueno, y ver dónde apretar, dónde no y ver, bueno, tener que ir viendo los tiempos y de ahí va saliendo, va viendo que va haciendo. Era la idea de venir a esta para sumar puntos y bueno, y que hace más tranquilo para lo que viene. Para nosotros nos pone muy felices poner al Toyota Yari en este proyecto lo más adelante en la general. Haber ganado nuestra categoría también era nuestra principal la apuesta y bueno, más que contarte cosas de la carrera, quisiera agradecer al líder del equipo de mecánicos que es Ocar Civalero, agradecer a mi hijo, agradecer a Roxana que ha sido mi compañera de aventura y locura, a mi familia que me banca a morir, a cada uno de los mecánicos que trabajamos día a día. No es un proyecto fácil lo que tenemos, vos sabes que estamos en Rally Argentino con el Hyundai, estamos en Rally Cordobés con el Yari Proto y en Córdoba Pista con el TC 4000 y Oscar se tiró en el hombro todo esto y para nosotros ir logrando buenos resultados de lo fundamental. Y estamos para más, estamos para más. El auto le salieron ciertos detalles que nos quitó la posibilidad de quizás ir un poco más adelante en la general que es lo que pretende y demostrar que el Yari Proto es un auto confiable para estar peleando la general y ser protagonista y darle batalla a los Maxi Rally. Ese siempre fue el sueño y vamos trabajando en ese rumbo, ¿no? Y es lo que hago desde los ocho años. Sí, pero la pista también me gusta mucho. El Córdoba Pista también está bueno. El Rally es mi familia, es toda la vida. Estuve acá desde el 147 y como siempre cuento, el automovilismo es mi vida. Cambié mi viaje a Beriloche, cambié mi primer auto, cambié hasta mi Libertad, todo cambié por el automovilismo y lo sigo haciendo. No me arrepiento absolutamente de nada porque es lo único que me... la única motivación que tengo en mi vida cuando me enteré que tenía 50 es que deje de cumplir, ¿no es cierto? Así que mis últimos años fueron los 50, así que no sé cuántos tengo ahora. Y como le decía a don Sibalero, Sibalero, ¿viste? Que otro ejemplo, viejo, 80, 70 y pico de años. ¿De cuánto te sientes viejo? De 50, esos tenés. Bueno, yo me siento de 30, así que con mis 30 años tengo para rato todavía. Yo siempre le digo a todo el mundo, los años es un invento del hombre, no existen los años, ¿me entiendes? Uno tiene lo que siente. Así que bueno, muy contento, gracias Rally Cordobés, una felicitación a la gente de Belville, la verdad, un carrerón, gente por todos lados, en todos los pueblos, todos, la verdad que es un placer siempre venir acá, no Jacobi Gelero Club, que vos sabés que tengo un pedacito en la aviación, soy piloto de avión, vivo de eso, así que estoy en mi casa por todos lados, ¿no? Dale, muchas gracias y acá les voy a hacer el agua hasta que cumpla, hasta que llegue a los 100, hasta toda la vida, ¿me entiendes? Así que acá voy a estar y siempre tratando de darle espectáculo a la gente y es lo que hacemos los pilotos, darle espectáculo a la gente. Nosotros nos divertimos si vemos a la gente a la orilla de los caminos como lo vi hoy, en todos los prines, todos los prines que rodearon Belville, el prine de Justine era también lleno de gente y eso es una caricia al corazón. Ayer se nos trancó la bomba de nafta y la verdad que, te voy a decir, nobles obliga, llegamos hasta dos de Di Salvo y imagínate que por ahí me caga palo en el argentino con el Hyundai y hoy con el Proto tener los dos estaba hermoso, pero se me trancó la bomba de nafta, empezamos a perder, a perder, a perder a ayer y hoy tuvimos se nos reventó la manga de tur, bueno, tuvimos la serie de cosas que seguramente para la carrera que viene las vamos a tener subsanadas y seguramente que vamos a poder dar un mejor espectro, mejor todavía vamos a andar en San Francisco, ¿no? Un abrazo a ustedes, un abrazo a toda la gente de Belville y muchas gracias por cobijarnos, un abrazo a Rally Cordobés. La verdad que sí, quedamos segundos, esta mañana perdimos un poquito de tiempo en el primero y después al de en pose y bueno, no los pudimos recuperar a la tarde, recuperamos un poco pero no alcanzó. ¿Se había movido mucho el piso? Sí, se había movido pero no estaba tan roto como pensaba, nada más que tuvimos un poquito de problema con la selectora y bueno, y adentro de los pueblos y ahí en la Hena es fundamental tener bien la caja y bueno, ahí perdimos un poquito. ¿Pero en lo demás estuvieron bien? ¿Lo disfrutaron? Sí, sí, la verdad que sí, un montón de gente, hay mucha gente ahí en todos los tramos, en pose, acá en la Hena también y la verdad que se disfruta mucho, aparte han quedado pocos autos en la categoría y así que ha sido una carrera dura. Muy bien, Marina, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo sentiste esta carrera? Me gustó mucho, más que nada, correr acá de local es una cosa totalmente distinta, se vive de otra manera, la verdad que los tramos muy lindos, muy rápidos, por ahí con un poco de miedo, pero no, no, muy lindo todo. Y Belville fundamentalmente, la prueba de hoy, ¿cómo lo viste? La verdad que muy lindo, salvo, bueno, por esos problemas que tuvimos en la selectora, pero después, no, muy lindo, mucha gente, muy bien organizado, así que bueno, todo 10 puntos. Estaban esperando el paso de los belvillenses. Sí, sí, hace poco descubrí que tengo bocina entre los pies, así que en los tramos venía tocando, no había gente. Bueno, entonces no venía muy asustada, venía bien tranquila para poder saludar a la gente del costado del camino, ¿no? No, cuando se puede, se buscan esos momentos, pero si no, hay que estar atento. Y me imagino cómo habrá respondido el público ahí. Sí, 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 todos haciendo mucha hinchada. Bueno, felicitaciones nuevamente a los dos, y bueno, un orgullo para la ciudad tener un auto y tener dos corredores así. Bueno, bueno, muchas gracias y saludo a toda la gente y agradecido acá a toda la gente de Belvi que nos ha seguido. Seguramente, digo, ahora para agradecer instituciones, empresas, comercios. Sí, sí, toda la gente que nos da una mano, seguro que a algunos me voy a olvidar, pero toda la gente que nos da una mano muy grande acá de Belvi. Acá pudimos andar bien, así que estamos contentos y vamos a ver qué pasa en la próxima. Vamos a tratar de perder la mayor cantidad de puntos posible. Yo estoy corriendo en un Fiesta RC5, la verdad, para felicitarlo a ellos, un trabajo increíble. El auto, bueno, en todo el año no se desaflojó nada. Venimos muy bien, así que gran parte de esto es de los chicos. Déjame agradecer a los mecánicos que hacen un laburo, la verdad, una cosa de loco. Por suerte, bastante prolijos, no rompimos nada, así que de 10. El Santi es un grosso, venimos, bueno, como vos lo decís, venimos muy bien, ya somos, entre los dos hacemos uno, así que venimos muy contentos arriba del auto. Todo suma, y más este campeonato que es tan exigente, obviamente que te va a elevar el ritmo de carrera y te va a profesionalizar en un máximo. Vamos a tratar de preparar todo para seguir peleando el campeonato, para empezar la pelea porque estamos medio atrasados ahí con los puntos. No, gracias a ustedes por hacer este campeonato tan divertido. La verdad que estuvimos cansados ya al final, disfrutando muchísimo, ver la ENA hoy a la mañana, la cantidad de gente, la verdad que cuando la organización hace un esfuerzo como el que hizo tanto Julio Turco, como todas las organizaciones en los distintos municipios, vale la pena. Y déjame agradecer a alguien que hizo mucho y no figuró en ningún lado, que fue el contador Moroni, que es el que siempre colabora con nosotros, entonces parece que se habían olvidado. Quiero reconocerle el trabajo que hizo él con todos nosotros dando una mano importante que es donde está la parte más difícil que es la económica. Muy, muy lindo, bastante complicado el último con el tema de que se habían movido mucho los caminos, pero bueno, tratando de sobrellevarlo. Bien, ¿cuál fue el mejor de los circuitos con los que pasaron los dos días? ¿Cuál te gustó más? La INA, indudablemente, para mí se tendría que haber hecho nuevamente, pero bueno, cuestiones de seguridad no se pudo relanzar. ¿Y Sintra y San Antonio? Muy lindo también, Sintra duro, duro la entrada del parque, pero bueno, estaba muy muy lindo el trazado también. ¿Tuvieron una penalización? Sí, bueno, tuvimos un problemita de el navegante tiene que empezar a sumar de vuelta. El error en unos minutitos nos dieron cinco, así que. Bueno, pero está bien, hace un año que no estábamos corriendo, entonces por ahí pasan errores. Yo también tuve algunos errores de manejo y bueno, pero esto es así. Pero muy lindo tuve la INA, fue una cosa de loco. Lo bueno es que mucha gente acompañando y además ustedes lo pudieron disfrutar. Sí, la verdad que nosotros lo disfrutamos porque lo corremos. La gente de afuera también creo que lo disfrutó porque vuelvo a repetir lo que era la INA, Sintra, San Antonio. Hoy recién Posa estaba lleno, era el que menos gente tenía pero fue una cuestión que eran tramos muy rápido y hay muy poca parte trabada pero después estuvo muy lindo todo. La verdad que agradecerle a la organización y a todos los municipios que apoyaron para que esta carrera se pueda hacer. ¿Se vieron, pudieron observar a los amigos al costado del camino? Sí, sí se ve siempre. Aparte te alientan y te da mucha más fuerza. Yo creo que si no, no hubiera ido más rápido. No fui rápido pero bueno, un poquito más fui. Gastón, a los amigos del barrio, a los del grupo ahí de Rally, ¿los pudiste ver? Sí, sí, indudablemente. Déjame agradecer a todos los sponsors y bueno, a toda la gente que nos estuvo apoyando el fin de semana. Bueno, estamos con los muchachos veteranos de Malvinas, los héroes de Malvinas que lleva precisamente ese nombre este evento. Bueno, China, ¿cómo lo han pasado? Sí, yo por lo menos lo estoy pasando con mi familia y con el amigo Walter muy, muy bien y esto es un placer. Además, ¿te gustan los fierros? Ah, además me gustan los fierros, exactamente, así que vamos hasta que termine. La verdad que hemos tenido dos días muy lindos, se ha podido disfrutar del clima, de los autos. Sí, la verdad que sí, sí, yo lo vi antes de ayer, ¿viste? Pero muy, muy lindo, la verdad que muy agradecido de la invitación a esto, todo, ¿viste? Bueno, ¿Walter? Bien, ando un rato por la hena, comiendo un poco tierra, pero bueno. No, bien, 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 también la gente de la organización que se estuvo siempre con nosotros, nos invitó y hoy también nos invitó a todos, ¿viste? Es como parte de lo que es los 40 años de Malvinas. Bueno, además de un homenaje, han podido disfrutar también de algo, de un deporte, espectáculo que es interesante para la ciudad y para la región. Sí, sí, por supuesto, también me encanta también lo que es rally, entonces, me puse, ayer no, ayer fui un rato sin tre, después me vine acá y bueno, estaba dando vuelta. Los demás compañeros de ustedes también lo han disfrutado. Sí, sí, lo que pasa es que andan muchos de viaje, tienen otras reuniones, ¿viste? pero si no hubiésemos estado todo acá, la verdad que no, no, se nos cruzó, claro, exactamente, ¿viste? Así, muchísimas gracias a ustedes que siempre están presentes y bueno, agradecimiento del Centro Descombatiente de Belvinas. También disfrutando junto con el papá y con los demás descombatientes de estos días, ¿te gustaron? Sí, fueron muy entretenidos, además está buena la propuesta de honrar a nuestros padres con diferentes cosas durante todo el año. Y además también hacer alguna actividad de espectáculo que también le gusta a todo el mundo, Sí, además hace ver más a lo que es los descombatientes y bueno, ahora que nos estamos formando nosotros como hijos de veteranos. Bien, ¿y están presentes en todos lados? Sí, estamos acompañando en todo momento a nuestros papás. ¿Quiénes vinieron con vos? Hoy estamos presentes, somos cuatro, no, cinco, perdón, está Malino Coragonel, Betiana y Abel y también Pedro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto que hay muchísima gente que colabora para que el rally sea una realidad en nuestra región, si no fuera por el aporte que cada uno de los municipios hace para la organización de tremendo evento para que toda la gente del sudeste de Córdoba pueda disfrutar, es imposible que algo como esto se pueda realizar. Los testimonios de los intendentes de la región, comenzando por el intendente Gustavo Raitano de la localidad de Morrison, también de Enrique Méndez Paz de Sintra, de Juan Vázquez de San Antonio de Litín, también de Gerardo Suín, de Justino Pozzi y por supuesto del intendente anfitrión de la ciudad de Belleville, Carlos Briner. Testimonio que compartimos en este momento. Hemos vivido, bueno, nosotros con muchas expectativas, es la primera vez que pasa un rally por Morrison y al mismo tiempo, bueno, asumir este desafío, pero la gente, el vecino, lo vio con muchísimo entusiasmo, participó, cumplió con todas las medidas de seguridad propuestas, no hubo ningún incidente, ningún inconveniente, la verdad que hemos vivido una fiesta. y bueno, acá lo estamos viendo hoy coronando ya la parte final, la verdad que, bueno, muy contentos. Lo importante es que este evento tiene un impacto regional y lo importante es estar y trabajar en buena sintonía con el resto de los intendentes en donde se realizan este tipo de eventos. Con Carlos, bueno, ya participamos, estuvimos presentes en el Rural Bike que se hizo en Morrison y bueno, y esta es otra oportunidad también para seguir en ese mismo camino de colaboración, así que estamos muy conformes, muy contentos. El esfuerzo es importante, pero yo creo que el esfuerzo tiene este tipo de réditos en donde la participación es masiva, siempre lo hablamos que esto también tiene impactos en las economías locales y bueno, de alguna manera nosotros estamos apostando a la realización de este tipo de eventos con mucho sacrificio pero conscientes de que queremos seguir apostando a este camino y bueno, y pensando en la próxima como para que podamos mantener la fecha a nivel regional y se pueda seguir mejorando evento tras evento. Como bien decís vos, es un evento que se ha hecho masivo, que ha sido un gran espectáculo para los vecinos de Sintra y que lógicamente poder apostar al deporte espectáculo para que nuestros vecinos puedan tener estas oportunidades es otro de los grandes objetivos de nuestra gestión. La verdad que vimos a los Sintreses muy contentos, expectantes, disfrutando de esta desafiante carrera, la verdad que el circuito trazado en Sintra fue de mucho desafío, mucho trabajo entre la gente del Obrador Municipal y le agradezco Ariel Matulí en la conducción y la gente de instituciones con Ornella, pero sobre todo con la gente del Rally Provincial que vino y definió un trazado desafiante muy difícil de recorrer para los pilotos, pero un trazado que me decían recién superan los 100 kilómetros promedio, o sea que un trazado rápido para la media del Rally Provincial y eso ha hecho que genere y que se multiplique la expectativa. yo veía que entre el Prime de la mañana y el Prime de la tarde renovamos el público, renovamos los espectadores y eso también tiene que ver con la economía local, tiene que ver con un circuito económico que en una jornada como hoy donde 400, 500 personas llegan de afuera a la localidad hacen que tengamos otro movimiento económico y ese también es otro de los objetivos por lo que apostamos a este tipo de eventos. Son cinco localidades con una mirada similar de la importancia del deporte espectáculo, del deporte motor, si ustedes piensan es una zona con mucho deporte espectáculo y que también apuesta a este movimiento económico importante para cada una de las localidades y sobre todo en estas localidades como las nuestras de mil, mil 500 habitantes donde sabemos que la llegada del turista por un día es altamente significativo para el comercio, para el circuito económico local. Bueno Enrique, te dejamos que sigas disfrutando de este deporte de alto nivel que tenemos hoy los intrenses y bueno, el año que viene ya estaremos esperando una nueva edición y vamos y contamos con algún piloto local Enrique. Bueno, es importante y nosotros tenemos nuestra gente en Sintra Tuerca que recorre muchos autódromos de la provincia que también va a las sierras cuando teníamos el Rally Nacional y el Rally Internacional perdón y que sabe ir a ver esta fecha a otros lugares. Ojalá podamos tener representantes en las próximas ediciones y esto que ha sido un éxito si Dios quiere estaremos reiterando y repitiendo en próximos años. Estaremos Enrique lista con mirada la nota seguir disfrutando de este hermoso Rally. Muchas gracias a ustedes por permitirle a la gente que no se pudo llegar al Boulevard Sarmiento o a los extremos del noreste, noroeste donde está la alargada y la continuidad que lo puedan ver a través de las cámaras la verdad que nos pone muy contentos. Positivo por el movimiento por la cantidad de familias personas que han venido a San Antonio tuvimos despercances que para nosotros era un accidente terrorífico para los choferes bueno si bien era la amargura del momento no fue nada grave con la participación y participación no solamente de los bomberos de San Antonio un montón de chicos que trabajan con el municipio que estuvieron en distintos puntos y especialmente quiero decirlo porque la verdad que si bien el municipio fue parte los bomberos fueron parte y demás hay una persona que se ha puesto todo este evento al hombro que es aparte de ser el presidente del tribuno de cuentas es un amigo de la gestión es un pilar fundamental de mi gestión es un amigo de un consejero mío que es Héctor Hugo Alacias del Tátil así que bueno si lo ves Tátil agradecerte por todo por todo esto que ha significado un éxito del rally en San Antonio y Tín ayer ¿no? bueno un poco también condicionado por el tiempo nos juntamos temprano porque el rally iba a alargar antes y después por la cuestión climática se retrasó un poco pero en realidad no fue ningún impedimento salvo esa demora pero realmente una gran cantidad de gente los autos estuvieron prácticamente casi todos los que empezaron el espectáculo fue realmente muy lindo muy bueno la gente lo disfrutó como ya decíamos en otras oportunidades se notó mucha gente de afuera de otros pueblos vecinos y en los lugares donde era más lindo ver el rally estaba realmente lleno de gente hay mucha gente que quizás no tiene la posibilidad de trasladarse a donde se desarrollan estos espectáculos automotores ¿no? y traerle un espectáculo de este nivel con esta cantidad de autos bien organizado por la Federación de Cordobés Serral y este realmente es un espectáculo de jerarquía que la gente lo tiene gratuito lo tiene en su lugar que en el caso de nuestro esposo pero los pueblos vecinos en cortas distancias llegan a nuestro pueblo así que estuvo pensado realmente para ofrecerle este espectáculo de jerarquía y gratuito a toda la gente a la que le gusta decíamos es para no dejarlo ir de la región ¿no? tal cual es así haremos los esfuerzos necesarios para que se siga se siga realizando en POSE ¿hay algo que le gustaría agregar a usted como intendente? con respecto al rally nada la organización estuvo muy bien ya esto es nuestro quinto rally conocemos a toda la gente y sabemos como trabajan y la responsabilidad el conocimiento el armado del circuito la seguridad o sea estamos permanentemente aconsejados e instruidos por la gente que sabe entonces se hace más fácil cuando hay gente que se dedica pero a su vez tiene capacidad si la familia del sudeste se dio cita pleno en los tres días y no solo la familia sino gente de muchas localidades tenemos pilotos internacionales que por primera vez pasan por esta pista en esta décima fecha y bueno el agradecimiento no solo a ustedes que hacen la gran hacen de esto la gran difusión por fuera más allá de lo que uno puede difundir personalmente sino al piloto como como anfitrión como convocante de este gran espectáculo para la familia ¿no? a todos los teams ahí lo estuvimos recorriendo realmente la calidad el trabajo que hay en todos los órdenes que componen esta fecha del rally creo que la calidad es destacadísima la inversión que hay no solo en lo material sino en el recurso humano puesto a disposición por eso el brillo que está teniendo esta jornada y bueno sí, creo que es un gran acierto que ya lo venimos haciendo desde antes en esta región hacer esta comunión de municipios preparando con maquinarias propias cada uno sus prime más allá de que bueno es una temporada de sequía donde bueno hay mucha tierra y es un rally es lógico pero bueno se han preparado kilómetros y kilómetros de calle en las cinco localidades que interviene en este rally entonces digo hay un aditamento especial en esta fecha que es el enorme laburo esfuerzo en conjunto que se ha hecho todos han colaborado todos los municipios y la gente la gente a disposición en todos lados mostrando lo suyo participando teniendo las precauciones los cuidados y bueno valorando la bandera argentina las malvinas juntar los plásticos los lemas centrales que tiene este rally que yo me quedo más allá del logro y de la unión que logró esto es que tenemos capacidad de tener conciencia ambiental la conciencia sobre Malvinas en los 40 años y la bandera argentina en un momento tan difícil o sea estamos por encima de las diferencias trabajemos en eso y tenerte por último cuando uno ve que un evento de esta característica ya puede analizar el éxito que ha tenido ya se piensa en el próximo sin duda porque cada año a pesar de la pandemia que tuvimos entre medio que cada año que pasó la organización del rally aquí en Belville siempre fue para más si casualmente recién conversando en distintos grupos ya algunos preguntando de los digamos de los grandes teams que participan siempre que son fecha fija ya preguntando como se está pensando el nuevo rally si hablamos conversamos con Julio Turco y con todo el equipo que organiza acá y por supuesto con el contador Moroni que norte tiene para el año que viene y bueno tenemos que ir superando la apuesta hemos llegado al final de este programa especial que reflejó todo lo sucedido en la cuarta fecha del rally provincial aquí en el sudeste de la provincia de Córdoba Morrison Sintra San Antonio de Litín Justiñano Poce y la ciudad de Belville los agradecimientos el primero a Julio Turco del rally del sudeste por confiar nuevamente en este equipo de trabajo para poder llevar todas las instancias el viernes con la televisión sábado y domingo con la radio también a Gustavo Becaria que también ha aportado lo suyo el rally provincial y al equipo de trabajo del canal y de la televisión a Héctor Mancilla que estuvo a cargo de la transmisión oficial tanto del rally provincial como la de Estación 95 Oscar Villarruela Gabriel Márquez a Julián Castro a Fede Sofía y Pedro Haldeman Pilar Villasuso Yuri Pino Lobos Adrián Tobaldi que hizo los enlaces de internet a los anunciantes que tanto nos apoyan para que podamos realizar estas locuras como digo yo de poder llevar todas las instancias en este caso del rally provincial a Luciano Fernández que con su helicóptero permitió que tuviéramos imágenes del parque cerrado y de algún prime del rally desde el helicóptero pudimos tener imágenes también a José Angulo a José Núñez a la gente del canal cooperativo de Justiniano Pozzi de Sintra que también aportaron algunas imágenes para que pudiéramos completar de alguna manera todo lo sucedido en este fin de semana que pasó que fue realmente espectacular nosotros por supuesto nos estaremos viendo en otra oportunidad cuando el rally nos convoque pero el agradecimiento también especial a los municipios que sin el aporte de ellos es imposible realizar un evento de estas características seguramente el próximo año ahí vamos a estar con la radio y con Somos Belville Televisión para que de una u otra manera podamos reflejar nuevamente este desafío que es de toda la gente de la región mantener la fecha del rally provincial en nuestra región ¡Gracias!